Es Jueves Santo, Paco, y comienzan ya las celebraciones por Semana Santa y quien no puede faltar en esta fecha es el Cristo Cholo. Así es, Mario Valencia, lista ya para representar parte de la pasión y el Día Crucis de Cristo. Y se encuentra Talía Garay con él para contarnos todos los detalles. Talía, muy buenas tardes. Así es, buenas tardes, Paco, Pamela. Me encuentro yo con Mario Valencia Rivadeneira. Ustedes ya lo están viendo en este momento en sus pantallas. Él acaba de realizar hace algunos momentos nada más el bautizo junto a su elenco de actores aquí en el Paseo de Aguas del RIMAC. Y queremos conversar con él porque hay algunos detalles importantes. Y había un pedido muy especial, señor Mario Valencia, para este año. Usted todos los años ha podido dedicar cada escenificación. En un tema fue el huaico. Ahora, ¿cuál es el pedido que usted realiza? Bueno, honestamente, en este momento tan difícil, por lo que ha acontecido el día de ayer. Quiero dirigirme con el respeto que se merece aquí el señor Rosario, en cual aprovecho para agradecerle todo el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho para brindarnos sus instalaciones y poder hacer la Semana Santa, iniciar hoy día el bautizo. Que iniciamos una cruzada del perdón entre todos nosotros. Especialmente a quienes dirigen los destinos de nuestra patria, porque en realidad no puede ser posible que alguien se haya quitado la vida por perder su libertad. Y a quienes dirijan los destinos de la justicia, que vean bien ese tema, porque en realidad estas situaciones de las presiones preventivas, de las presiones preventivas, todo lo que se está originando. Entonces, quien tenga que pagar sus culpas, que las pague. Pero con un trámite, como se tiene que llevar, pues, ¿no? Entonces, aquí no se puede estar arriesgando la vida de todas las personas, como lo que ha pasado el día de ayer. Como ustedes saben, Paco Pamela, siempre muchas personas siguen, pues, al conocido Cristo Cholo. Y el día de hoy queremos saber, pues, si es que mañana, que se va a realizar el Viacrucis, ¿ya usted tiene el permiso para poder subir al Cerro San Cristóbal? ¿O nuevamente se lo han negado? ¿Y por qué razón? Bueno, lo del Cerro San Cristóbal está en tránsito. Está en suspenso. ¿Qué es lo que pasa? Que el año pasado se cayó un bus, lamentablemente fallecieron 48 personas, en el cual dedicamos nuestra plegaria para que sus almas descansen en paz. ¿Quién tendría que responderle si va a poder o no subir al Cerro San Cristóbal? Las autoridades correspondientes, los que están detrás de todo esto, el señor alcalde está haciendo todos los esfuerzos necesarios. Y si hay la posibilidad, lograremos subir. Y si no hay, respetaremos lo que digan las autoridades. Pero ya tenemos nuestro plan de contingencia. ¿Cuál va a ser? ¿Dónde podrían ir las personas que quieren observar? La catarata que usted ve aquí, aquí vamos a hacer la crucifixión, el día de mañana. Dios mediante, en caso no nos permitan subir, aquí es el punto de encuentro para la crucifixión. Lleva más de 40 años realizando esta escenificación y hace poco, hace dos meses tuvo un accidente, incluso me escuché que usted tendría que hacerse algunas infiltraciones para poder soportar el dolor que va a cargar mañana una cruz de 90 kilos. Sí, definitivamente le quiero agradecer a Servicios Calicay Sac, que me están infiltrando para poder hacer el día crucis y poder cargar la cruz. Porque estoy todo el lado derecho, lamentablemente lo tengo destrozado. Definitivamente me tengo que superinfiltrar para poder cargar el día de la cruz con este hombro que al menos está golpeado, pero no está maltratado y puedo al menos poder cargar la cruz y así poder cumplir con el Señor en esta Semana Santa. Que Dios permita que el próximo año, Dios mediante, esperemos juntos con el Señor Rosario y podamos brindar desde la cumbre del Cerro San Cristóbal la mejor presentación que nos pueda presentar en toda la Semana Santa. Mario Valencia, entonces Paco Pamela, realizando pues la escenificación aquí en el Paseo de Aguas. Adelante con ustedes en Estudios. Gracias Salida por esta información.